Entonces se me llenaba de aceite este cilindro, pues era todo el humo, ¿te acuerdas cuando se fueron en la bujía? Exactamente la cámara de combustión, entonces aunque quisiera sellar, si lo alcanzaba a sellar un poquito, pero el aceite se... ¿Pero por qué se fue lo primero? ¿Por qué fue lo de la bujía? El calentamiento, esta parte del electrodo se fue y fue cuando aplastó el pistón y chocó aquí. Y...